Eso dice mi gente ¿Quién te pasó? Mamá, mamá, tengo un millón de dólares Ay, Max, ¿qué pasó? No entiendo ¿Qué me pasó, amor? A la cabeza Eh, nada, solo te desmayaste porque te conté que los abuelos estaban desaparecidos ¿Dónde están los abuelos? ¿Qué les pasó, Max? Te muero, te lo juro Nadie sabe, pero no importa Tú sabes que ellos son excéntricos, así y viven esa vida cotidiana de medio hippie y eso Tranquila, ya van a aparecer Ay, Max, no sé, mira, yo me quedé con toda esa comida comprada Carísimo todo eso Bueno, mamá, tranquilízate un poquito, ¿sí? Los abuelos ya van a aparecer y vamos a pasar tú y yo tranquilos y en paz acá Te prometo que va a ser lo mejor de lo mejor No nos va a molestar nadie Abre la puerta, colorada Que tengo hambre, por favor Y dame un pancito Que tengo hambre, por favor ¿No te he dicho? ¿Que las serenatas me parecen? Excelente, colorada, sí o no Qué lindo Y sabes que nosotros estábamos en nuestros menesteres conyugales, Colorado Pero a un amigo nunca se le puede decir que no Así que por eso estamos aquí, Colorado Por favor, Jenna, te pido que no me cuentes tus intimidades con tu mujer, ¿ok? Ya, pero está bien Mira, negra, cuidado, rompes todo Mira, qué lindo, colorada ¿Sabes qué? Aquí hay comidita Es que siempre cuando vamos a alguna casa nunca nos dan de comer Pero chévere, tú sabes que con el estómago lleno yo canto mejor Mira, negra, ¿verdad? Niña Lulu se pasó Listo, vamos No, pero esa comida es para mi mamá y mi papá Bueno, pues ya la están, sí Nunca en mi vida, en mis 35 años de existencia Y con mis cuatro títulos relacionados en arte No puede ser que termine mis días afeitando y depilando una pierda absurdamente peluda Ay, ya no haga drama Yo no tengo la culpa de que se haya olvidado el regalo de su esposa Es más, usted debería agradecerme que lo ayudé ¿Qué agradecerte? La etiquetera no era para ti, era para Carla Pero ese fue un deseo de la patrona, ¿ya? Así que mire, vea, ¿qué dice aquí? Ah, ah, depilación a Fátima que no sabe leer Así que comience ya desde una, por favor Porque quiero irme a pasear con una minifalda por el Día de las Madres Te vas a pasear por el Día de las Madres ¿Por qué no vas a visitar a tu mamá mejor? Ay, sí Ay, no, lo que pasa es que mi mamita se olvida Ella ni se acuerda del Día de las Madres No se va a acordar, no se va a acordar Ninguna mujer se olvida del Día de las Madres, nunca Yo siempre, siempre he estado ahí Nunca le he negado un plato de comida Cuando nació Gerecita, Gerecita y Decisito Yo estaba ahí, ahí ¿Por qué, Dios mío, me he pegado así? ¿Qué he hecho? Ya, mi amor, basta, basta Tranquilícese que le va a dar algo Cállate en la tropa, Gerecita Que contigo me desquito, claro Como tú sí te fuiste de serenata Con el feísimo ya estás cansado, ¿no? A mí ni siquiera un regalito pobre me diste Mi amor, ya, en serio, basta Debe estar triste Ah, sí, o sea que tengo que quedar triste así porque sí Claro, por supuesto Mira, Gapito ¡Qué bestia! Es mágico, ya me dejé de sentir triste, gracias Ya vio de nada cuando se lo ofrezca aquí estoy para ayudarla Cállate en la tropa, Gapito ¿Tú qué crees que me puedo dejar de sentir mal así porque sí porque tú lo dices? Toda la tristeza está aquí Usted tiene que cambiar de actitud Yo leí en el Facebook que uno para sentirse mejor debe cambiar de actitud ¿Ah, sí? ¿Qué hago con este sentimiento que tengo en el pecho, Gapito? Que me dejan a un lado y ni siquiera un feliz día de las madres me han deseado Tranquila, mi amor, que ya vendrán La próxima vez que me digas tranquila, te estallo contra la pared, ¿oíste? Buenas, buenas Ay, ¿cómo así? La que faltaba Ay, Yoconda, ¿cómo estás? Bueno, vine por un ratito nada más Perdón que me siento Sí, 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 siéntate Bueno, primero vine a desearte un feliz día de las madres Ay, por lo menos alguien se acordó de desearme un feliz día Y que tú también tengas un lindo día, Gapito Gracias, gracias, de verdad Gapita, ¿y segundo? ¿Qué segundo? Que, que, no me digas, es cuestión de macho Tiene otro, déjate a Flavio por un tal segundo Cuéntame, Carmen No, no ¿Qué? Él dio primero para felicitarte Y después dijo, segundo ¿Qué, qué, qué? Ay, ya, ya Segundo es que vine a buscar a mi hijo porque quiero invitarlo a comer ¿A comer? Sí A ver, un ratito Carmen, pero él es el que tiene que invitarte a comer ¡Tú eres la mamá! No, pero ¿cómo vas a creer? Ese muchacho está cansado con eso de las serenatas Entonces, no, yo quiero llevarlo ¿Y ya le avisaste por teléfono? Bueno, lo he estado llamando, pero no contesta Ah, ya, ojalá y se acuerde, mi hijita Porque a mí ni siquiera me ha dicho Felicidad de las Madres Mi amor, no diga eso, que él se vino a cantar ¡Cállate la tropa, Gapito! Que él se vino a cantar, no se acordó de mí Pero tienes que comprenderlo, por favor, Yoconda Ese muchacho está cansado con eso de las serenatas y serenatas ¿Te imaginas? Oye, Carmita, ¿y tus otros ya son igualitos así de secos en el Facebook? Ah, no, Gerardo es un amarguete, igualito al padre, cero detalles Bueno, aquí están los regalitos de mi mami ¿Sabes qué? Yo pensé que te hayas olvidado de la mamá ¿Por qué me voy a vivir a mi mamá si yo la quiero mucho? Porque tú nunca te acuerdas de ella Bonito, ¿cómo puedes decir eso? Mijo, Instagram me muestra que ni una foto con tu madre subes Bueno, no, tú no puedes decir eso Bueno, además ella sabe que yo soy su cachorro preferido Incluso me quiere más que a la propia Gina Pero ahora tiene competencia con mi papi Genaro Uy, la plena Oye, si te pones a pensar Hace 30 años que Don Genaro y Doña Carmen nos pasan juntos Un día de la madre Bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Cómo que ahí qué tiene? Que ya tienes competencia, papito O sea que Don Genaro es el preferido Bueno, entonces tocará llenar la madre de regalos Lo que estoy haciendo ahora Ya está, tarán, ya están los regalos ¿Qué es esa movida? Este es como que le da un pavo de regalos Pues portá por acá, que no se dejen ni envuelven un regalo Oye, que se decía Porque no respire bien, eso no es normal No será como de hacer otra cosa más Porque yo lo veo como muy sencillo todo esto Además esto está muy feo No será de hacer algo más, no sé, qué sé yo Tú, alguna idea que tengas, no sé Un poemita Puede ser un poemita Cuñado Oigan, oigan, la mata con un poemas El humor, la mata de alegría Aquí yo le voy a, mira, cópialo Mamita, mamita Chiquito yo soy Pero por ti Tengo grande el corazón Gracias ¿Qué? Que nunca le dije que me pude más su mamita No hay madre ecuatoriana que no le guste la serenata ¿Qué le pasa? Está poseído por el demonio Lo que pasa es que el punk está... Lo que pasa es que el punk está... ¡Uy, Dios mío! ¿Sabes? ¿Sabes? Es Queen, es Queen, me sigue desmayando. Sí, 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 es verdad. Pero para que Pequitay le pido que cante a este hombre, por favor, se está desvaneciendo aquí en mi sala. A ver, Coloradita, a ver, primeramente escúchame, Colorado. Lo que pasa es que esta es una canción porque es para el Día de las Madres serenata, Colorado. Segundamente, ¿cuál es el problema? Es una canción linda dedicada para el Día de las Madres. Díaz de las Madres. A ver, ¿qué tiene que ver esta canción con el Día de las Madres? ¿Cómo? Oye, Colorado, y tú sobre todo, que, ¿sabes? Oh, my gosh, y todas esas cosas. Estoy cantando. Ahí dice Clarito que es para el Día de las Madres. Ahí dice Clarito. ¿Dónde? Ahí en la parte donde dice ¡Mamma mía, mamma mía, mamma mía, mamma mía, Luis Miguel! Si ves, es que no entiendo porque yo creo que la canción ha de haber sido cantada para la mamá de Luis Miguel porque dice, mamma mía, mamma mía, Luis Miguel. Luis Miguel. Dice Clarito. Nadie le pidió y está cantando de nuevo. Ahí está. Devuélveme los dos dólares. ¡Mamma mía, mamma mía, mamma mía! ¡Mamma 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 mía, mamma mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Está bien. Me están acabando los tickets. ¡Ay, por fin! ¡Víctor! Amor, a ver, a ver, yo entiendo. Ya es tu día y está bien, pero... pero yo tenía que darte un mejor regalo. La verdad es que ya quiero que se acabe eso. No sé qué más quieres de mí. Es que no sé qué más quieres de mí. Te he dado todo. Absolutamente todo. ¿Quieres que me muera? ¿Quieres que te entregue mi vida? ¡Víctor! ¡Víctor, por Dios, para! ¿Me gritaste? No. No, no, qué feo. Es que tú no paramos de hablar. Perdón. Ya. Perdón. Qué feo. No me toques, no me toques. Me quieren ahora hacer daño físicamente. No, no, no es eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Para. ¿Qué pasa? A ver, ya estoy calmado. ¿Qué necesitas? Quería decirte que este último ticket te lo voy a dar a ti. ¿A mí? Para que tú lo uses. ¿En serio? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Eso sería todo? Este... Sí. Los bocaditos. No se olvide, ¿ah? ¿Los bocaditos? ¡Ay! Con las heladas. ¿Cómo no? Con las heladas. Está bien el helado de ron pasas. Está anotado. Sí, sí. En eso quedamos, ¿ya? Ok. Ok, hasta luego. Pase bien. Yoconda, ya me voy. ¡Ya salimos! Ya estoy lista. Agapito, las tarrinas. Aquí están. Póngalas en su bolsa. Así que ya, vámonos. ¿Y por qué estás vestida así? ¿Cómo que por qué estoy vestida así? Para ir a celebrar el Día de las Madres, pues. ¿A dónde? ¿Dónde va a celebrar usted, Carmita? Yo en mi casa. ¡Ahí es que vamos! ¿A quién? A ver, un momentito. Yo vine a invitar a mi hijo. ¡Por eso, pues, vamos! ¿Que tú eres Genaro? Yo, como representante de mi hermoso y lindo yerno, ya que él no va a poder ir, yo tengo todo el derecho. ¡Ah, sí! Y Genaro va a llegar tarde de eso. Así que, viejita, ¡vamos en su lugar! ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Así que ya! ¡Vámonos! ¿Y me lo das a mí? Sí. Sí, mi amor. Así que tú puedes utilizar ese último ticket como tú quieras. Pedirse lo que desees. Lo que... Lo que desees. Puede ser algo bonito. Algo que... Que no sé, que nunca te haya dado. Que no me haya dado. A ver, a ver. En serio, en serio. Sí. Que no te haya dado. Puede ser el... ¿Qué? El... ¿Ya sabes que vas a pedir? ¿No? Hay que... Lo que sea. Lo que sea. Que no me haya dado. Porque siempre me haya dado. Yo sé. Era lo que nunca, nunca te haya dado. Porque a mí me tocó hacerle el pediquión en las patas estas horrorosas que tiene. Y a usted solo le tocó darle masajes en los hombros. Oiga, póngale a hacer otra cosa. Mira, cállate Fátima y no le des más ideas. ¿Sí? Que no le des más ideas, Dios mío. Además, él es el patroncito de la casa y se merece todo lo mejor mi amorcito. Le voy diciendo que este es su amorcito, no el mío. Yo no sé en qué cabeza a usted se le ocurre hacer esto. ¿Por qué no le hace otra cosa mejor? Pues resulta que yo no quería premiarlo. Yo pensé que le iba a pedir algo especial y divertido para los dos. Pero esto es especial para mí, ¿ah? Feliz día de las madres. Es el peor día de la madre de mi vida. Mamá, deja que cante otra canción, sí. ¿Y por qué haría eso? Dime. Porque ya le pagué. Aparte no está tan mal. Vamos, Genaro. Le pagaste por esto. Pero a ver, Colorado, Colorado, tranquila. Pero ya sé que no te gustó la canción que te cante en inglés, ¿verdad? Entonces te voy a cantar en español, que eso sí también entiendes, ¿verdad, Colorado? Con mucho cariño. Hola, hola. Sí, sí, sí. Vamos a cantar esta canción que dice así. Todos tienen una mamá, ninguna como mi colorada, que arde como lucero, estando aquí a mi lado. Por eso, compañía, por los delitos. Y dice así. Y dice... Mamá, tutaro. Mamá, tutaro, tutaro. Un niño se le sube ayer. Mamá, tutaro, tutaro. Un perro viejo, yo me oí. Tun, 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 tun. Íbamos los dos. Pues sí, íbamos. Íbamos los dos. Íbamos los dos. Ni los dos tampoco. Mamá, 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 mamá. Espera, espera un ratito. Miren, miren. Dios mío, lindo, no puede ser. Yo estoy que canto aquí, mamá, y todas esas canciones. Mi mamá. Mi mamita. Yo estoy que canto canciones para el Día de la Madre y para otras mamás. Mi mamá, mi mamá, Carmen. Yo tengo que pasar con mi mamita Lila. No puedes... A ver, a ver, a ver. Negrán, por favor. Génesis, controla a tu marido. El show debe continuar. Yo sé, yo sé, pero espérate un ratito. No puedo. Mi mamita. Yo tengo que pasar con ella, con mi mamita Carmen. Tengo que cantarle a ella, ¿sabes qué? Me voy, colorada. Me voy. Estoy feliz, estoy feliz. Muchas gracias por haber terminado. Por si acaso. No hay devolución. No hay devolución. Bueno, vámonos Negrita, vámonos, vámonos. Ay, dios mío, díos mío. Mira ¿Qué muy de ella se pánate con ruedas? Miro tú. Dios mío me duelen los ojos, la mandíbula, las orejas. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y vamos, vamos. Con una condición. Ah, sí. ¿Cuál? A ver. Por favor, primero que se porten bien, segundo que se nos van a estar comiendo los bocaditos y tercero, peor, llevándose la comida entre arriba. ¡Más amortes! Yo quería traer para el calentado. Ya, ya, no importa, Capito, vamos, vamos. Eh, eh, este, eh, dime una cosa. Mi hijo hace esto todos los años. ¡Uy, me necesita todos los santos años hacer lo mismo, mi amor! Corre esta camioneta del Flavio, esta camioneta vieja, agarra unos equipos y se desaparece. ¡A cantar en la serenata! Como que cantar, lindo, eso me canta, es horrible. Ay, de verdad, todos los años hace lo mismo. Así se desaparece, mira, un día antes de la serenata y un día después. Ese hombre tres días no llega a la casa ni a dormir. Ay, pobrecito. Ya me voy donde mi mamá. Qué bueno, mi amor, que te vaya bien. Sí, sí escuchaste, ¿no? Que me voy donde mi mamá. Sí, y que te vaya muy bien. Eso sí, por favor, ten cuidado. Mira que hay muchos peligros en las calles. Si ves dos manes en una moto, corre, agarra la cartera y corre, sopla. No te hagas el chistoso, porque tú quedaste en acompañarme a ver a mi mamá. No, no es cierto. ¿Sí? ¿Cierto? No. No, tú me dijiste, no vas a ir donde mi mamá. Y yo te dije, exacto, no voy a ir donde tu mamá, porque no voy a ir donde tu mamá. Te lo confirmo, no voy a ir donde tu mamá. Víctor, es el Día de las Madres. ¿Qué haces que sea el Día de las Madres? No es mi mamá, es tu mamá. Pero... Amás, yo no es que tengo nada personal en contra de ella, sino que no somos compatibles. Parece que le provozco alergia, amargura, entonces, ¿para qué nos vamos a amargar? Es tu mamá, no la mía, mejor no voy. Ustedes la pasan divino, espectacular, y yo me quedo aquí relajado, tranquilo. Que con eso, oye, con esos mensajitos que me hicieron, mi amor, debería... Para mi mamá es importante que vayas, no sé por qué le huyes. No le estoy huyendo, no es eso, sino que yo lo que... No quiero provocar a la fiera, eso es todo. ¿Le diste fiera a mi mamá? Yo, no, o sea, fiera, fiera, no por lo peluda. Retráctate en ese... Retráctate en ese... Tiene un carácter difícil la señora. Así es, patrona, no se haga tan bien que la señora es como una fiera, si lo arruja es que no sé por qué. Si le encuentran los ambientalistas, la encierran, la ponen en su hábitat de nuevo. No importa, no me acompañes, todo bien contigo. Tú sí, ven, papá. No, no, yo no, lo siento, patrona, eso es malísimo. No, 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 ¿cómo es malísimo? Fátima, tú y yo somos amigas y hemos estado en las buenas y en las malas. Ay, sí, pero es que con usted nunca han habido buenas, solo hay malas y esa es de las peores, así que no, pues, no va a ser la excepción. Ay, no, sí va a ser la excepción, patrona, porque cada vez que yo voy donde su mamá, ella quiere que le lave, que le planche, que le haga jugo, que haga todo lo que no le ha hecho a cobrar. Ten cuidado, mamá. Qué triste que ha sido ese día de la madre, ha sido el peor de mi vida. Mis papás no están, sola. Esa música genarosa me deprimió. Mamá, no todo está perdido. Mi chiquito, ¿de qué hablas? ¿Qué? Bueno, como te pudiste haber dado cuenta, me saqué el aire tratando de que sea feliz en un día muy especial y quería darte este regalo al final del día, pero ya veo que estás muy deprimida, entonces te lo voy a dar ahorita. Ay, en serio. ¡Max! No. ¿Un collar? Max, a ver. Ay, no, no, no. Pónmelo, pónmelo. A ver. Esperá, un segundito. Ya va. Y, Max, dime... Se me cayó el sistema, espérate. Max, dime algo. ¡Ahí está, tarán! ¿Cómo me queda? Te ves hermoso. Ay, gracias. ¿Y cuánto te costó esto? Eh, no me costó. ¿Ah? No, le cuesta a la gente que lo compra. No, 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 a ver, no, no, Max, por favor, Max, tú eres un chico de bien. Tú siempre has hecho las cosas por la derecha. No me digas que te pusiste a robar algo. Te lo juro que me daba un ataque en ese instante, Max. No, no, no es eso, mamá, es que... me quedé sin plata y quería darte algo, así sea momentáneo, algo bonito y solo lo alquilé. Perdón. ¿Lo alquilaste? Dios mío, ¿cuántos cuellos habrá tocado este collar? Me da impresión. Ojalá no se me contagie o algo así. Mamá. Ay, mi chiquito. Ay, no te están llamando. Escúchame un ratito, no me dejes que quieren que devolvamos el collar. Me tengo que tomar varios selfies antes. Bueno. Mi cell phone. Es un mensaje. ¿Qué? Es del asilo. ¿Qué pasó? Los abuelos. ¿Ya aparecieron? ¿Dónde están? En Irak. ¿Irak? Sí. ¿Y ese país no está en guerra? No, está en el Medio Oriente. Ah. Ah, no. ¿Pero qué? Es que no pueden parar de comerse los bocaditos. ¡Ya! Oye, qué. Qué bárbaros. ¿Qué día es hoy? El día de la madre. Yo soy madre, entonces puedo comer. Y yo la acompaño. ¿Alguien? Yo, yo estoy pensando si vendrá mi genarito. Ay, ese paísimo no va a venir. Ya te dije que el día de la madre se pasa trabajando todo el santo día. Nunca aparece. No, yo sí tengo fe de que mi hijo venga. Ajá. Espéralo sentada. Mamita linda de mi vida. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Mamita bella, mamita hermosa. Feliz día suelda. Feliz día mamita. Yo sabía que iba a venir. Claro mamita linda. ¿Por qué creías que no iba a venir mamita? Es que esta señora dice que tú los días de la madre te la pasas trabajando. Sí mamita, es cierto. Yo paso trabajando, pero ¿cómo no voy a venir a verte mamita linda? Claro que sí, aunque otras personas digan lo contrario. Y bueno, mamita linda, en este día tan especial para ti, quiero dedicarte a esta canción que dice así. Mamita. Mamita es mi vida. Mira lo que te traigo humildemente. Mamiso, mamiso, mamiso. Mira, mira lo que te tengo por tu día mamá. Porque te amo, porque te quiero y porque te demése lo mejor mamita. Un abracito, mira, te gusta. Pero tantas cosas. Sí, bueno, te mereces eso mucho más, mami. Día de la madre, una fecha complicada, pero salí bien librado. No le debo nada a Carla, no tuve que ver a mi suegra, no le debo nada a nadie. A mí sí. ¿Perdón? Sí, a mí me debe. Ay, no, no, Fatima, no, en serio, ahorita no interrumpan. Estoy relajado, estoy tranquilo. Después hablamos lo que tenemos del mes. En serio, te lo juro que después. No, es que eso no es lo que le vengo a cobrar, que no se acuerde de lo que me debe. Entonces, ¿qué cosa? La etiquetera de los deseos, ¿se acuerda? ¿Sabes qué? Sí, yo lo voy a ayudar, pero le anoto el favor. Está bien, lo que sea. Dale esto. ¿Qué? Ay, no. Ay, sí. Sí, sí, yo sé, Fatima, de verdad que te lo agradezco muchísimo, pero tú sabes que yo no tengo plata ahorita, ¿dónde te voy a pagar? Bueno, pero es que no quiero que me pague con dinero. ¿Perdón? ¿A qué te refieres? Bueno, que aprovechando que la patrona no está aquí. ¿Qué propones? Que haga todo el trabajo de hoy por mí. ¿Qué? Ajá. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Ay. Por favor, por favor, dime a mi mamá cómo está, cómo está, qué tiene, dime, por favor. ¿Rosa, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¿Qué te pasó? Ay, niños tan lindos. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí. Mira que yo todos los años te doy regalos, mamá, siempre por dos, además. ¿Perdón? ¿Cómo que por los dos? A ver, a ver, mamá. Ay, para que veas que yo sí te traigo regalos. Happy Mommy's Day. Ay, mi amor, es tan precioso. Ay, kisses. Para que tú veas. Y además, mira, que yo le regalo a la licuadora es porque yo quiero que ella misma se haga los juguitos energéticos para que esté siempre bien. Ya, pero van a empezar a pelear. No. Que todos los regalos están lindos, de verdad. Negrito, no te pongas así. De todas maneras, tu mami sabe que tú no tienes condiciones para andar regalando esas cosas, así que ella sabe que lo más importante es que tú la amas a ella. Bueno, si tienes toda la razón, Negrito, es verdad. Mamita, la verdad es que yo quería pedirte disculpas, mamá. ¿Disculpas por qué? Sí, porque yo sé que no puedo competir con los regalos que te dan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ay, mamá. Apenas tenga la plata de la serenata, nos vamos de shopping. Ay, tú sabes cómo agradar a tu mamá. Así que dile al feísimo que te dé ratito esa platita. Ay, sí, pero estoy despegando que se despegue de la madre. Oye, está ahí como chicle pegado a la madre. Eso ya que hay chancho. Tarta salamería. Sí, bueno, ya, hermanito, ya yo creo que me toca a mí, ¿no? Muchos abrazos también me toca a mí, ¿no? Pero ya, ya, espera ese ratito en años, por favor. Ya, ya, te la aflojo un ratito. Déjame disfrutarla a mi mamita. Es que, es que, mijito, yo no lo he visto en años a tu hermanito, por Dios. Sí, mamá, pero yo te acabo de comprar un poco de cosas. No, no, no sé si te queda bien, si te gusta, no has dicho gracias, un abrazo o algo. Además, el hijo preferido sí necesita más abrazos, creo yo. ¿Say what? ¿Cómo que el...? A ver, ¿cómo que el hijo preferido? O sea, no lo vayamos a olvidar quién se fue por dos semanas, two weeks, a Miami cuando es el cumpleaños de la mamá. No, no me olvido, pero tú tampoco te olvides cuando la patrulla te fue a la casa, ¿no? Que yo estaba solita en la highway. Sí, bueno. Ay, ¿qué ahora se van a poner a pelear? No, no. Calanda, es mi día, por favor, ya. Bueno, bueno, ya, sí, sí. Ya, 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 por favor, en serio, que yo quiero que ya... Por favor, espérate un ratito, a ver, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién es el mayor? No se respeten, por favor, respeten. Sí, bueno, aquí es el mayor, pero yo no la dejé a abandonar, yo siempre estuve con él. ¡Ey! ¿Qué dijiste? A ver, Gerardo, él no me abandonó, yo me fui. ¿Cómo puedes hablar de esa manera? ¿Cómo puedes ponerte en este momento a hablar de una cosa así? Gerardo, say sorry, pídele disculpa. ¿Cómo puede, Gerardo? Tú no puedes decir eso. Se me van. ¿Qué? ¿Qué? Se me van. Es mi día, quiero estar en paz. ¿Pero qué dices? Se me van al cuarto. ¿Pero qué va a estar amada? No, tres. ¿Pero mamá? 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 ¡Pero mamá! ¿Pero mamá? ¿Qué vergüenza? ¿Qué fue la que me dijo que lleve la salina para tres? Mira, Gapito. No dejaste ni siquiera para el calentado de mañana. Dame la comida. Ve, ve. Ve. A mí no me estás pidiendo. No te voy a dar ni un solo poquito. Ay, mamá, por Dios. Estábamos hablando de la discusión. Shhh. Ahí viene el sexo. Eh, eh, eh. Échala discreta. Ay, ay, no hable. No hable, que es bien el feísimo. Todo se le escucha hasta allá afuera, señora. Es como chicotear la lengua también usted. Es bestia, negro, por Dios. No, negro nada. Negro nada. Aparte que sabes que todavía ando con coraje, negra, porque ando con la sangre en el ojo de ver todo lo que me dijo mi hermano. Y no solamente eso, negrita linda, sino que no me dejaron abrazar lo suficientemente a mi madre. Mi madre, pobrecita, sal de aquí. Ya, pues, negro, ya, puedes abrazar a tu mamá cualquier día. No tiene que ser específicamente el día de la madre. No, negra. Hoy es el día especial. Hoy que quiero abrazar a mi querida madre que está allá. ¡Hoy! Venga, venga, millonita, abrázame a mí para que no te sientas mal. Venga, venga, venga. Es que, señora, si la abrazo a usted, me voy a demorar como tres días. De verdad, tú también te empañas. ¿Ves? ¿Me pegó? Es que yo te estoy tratando bien y mira cómo me tratas tú. Es verdad. Si quieres un abrazo de madre, aquí está mi madre. Que bien o mal nos ha ayudado todos estos años, así que no seas malagradecido. ¡Ah, ah! Pero venga. A ver, va. Venga, chivaca, 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 chivaca. ¿Te sientas mejor? Huele a chancho. Así es que aquí traje la tarrina de la comida. ¿Seguro, señora? No es usted, porque tiene el olor más o menos para el... ¡Mira, mira, mira! Es que le empieza a... Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de qué? ¿Te das cuenta de verdad? Madura, por Dios. ¿Madurar yo? El que tiene que madurar es mi hermano. Ese es el que tiene que madurar porque se pone así conmigo encima de esos... Ay, 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 qué bravo porque yo soy el más mimado de mi mamá. Bueno, ya no te amargues, negro. Mañana la abraza, punto. ¿Abrazar no? Este es un problema. Es un problema que él tiene, ¿sabes? ¿Y sabes qué es lo peor? Que primero me quiso robar a mi mujer y ahora me quiere robar el cariño de mi madre. ¡Que se volvió loco este hombre! ¡No pregunto! Sí, 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 ese chico tiene problemas, es verdad. Es verdad, negrita linda. Pero ¿sabes qué? Me pongo a pensar y digo, ¿qué será? ¿Que tiene algún rencor guardado? Sí, sí, oye, eso... ¡Que tú a la edad mío te hace! Oye, ¿pero qué te pasa? Bueno, tú ya sabes que yo soy competitivo. ¿Qué pasa? Oye, yo no puedo hablar contigo. Cuenta, ¿qué pasó? Maliró el cister de piernas. Ya sé. Mi papi de enero apareció con un regalo más vacayísimo. ¿Ustedes pueden creer que el animal que yo tengo como hermano le dijo a Genaro que él había dejado a la mamita abandonada por años? Oye, hasta yo sé que eso no se hace, mi hija. Bueno, 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 yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cómo vas a arreglar eso? Bueno, estoy consciente de lo que hice y no sé cómo lo voy a arreglar. Ya lo voy a pensar. Pero eres lámpara. Esa es bote. Te voy a matar. Yo a ti te voy a matar. Ay, Dios mío. Qué feliz que estoy el primer día de la madre con mis tres hijos juntos. Gracias, Diosito. Gracias, de verdad. Pero yo tengo que darte las gracias de la manera que se debe. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Te doy tanto las gracias, Señor, de que pueda estar con mis hijos. Ay, Diosito, me está dando este dolor otra vez. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Ay. Mamá. I'm going to tell you that... Mamá, ¿tú qué haces dormir en the living room? Anda al cuarto. Mamá. Mamá. Mamá, wake up. Mamá. Ay, mamá, no me hagas esto. Mamá. Mamá, wake up. Mamá. Ay, mamá. 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 Por favor. Mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está que tiene? Dime, por favor. Bro, Renato, look at me. Sí, sí. Hay que ser fuerte. La mamá se lo fue. Amor, yo llegué. Amor. Ahora sí. ¡Te faltó el limpiador! ¿Qué te pasa? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Carla, me haces asustar. ¿Cómo asustar? ¿Qué? ¿Y que hubieses visto un cuco o qué? Cuidado. ¿Qué es lo que vas a decir? No, estoy diciendo nada. Pensé que era Fátima. Ay, tú, que casi me matas de susto, en serio. Dime algo. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo el trabajo de Fátima? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Yo nada. ¿Te sabes algo? ¿Algo secreto? De espaldas, ¿no? No. Dime la verdad. ¿Dónde has puesto las manitos? ¿Estás jugando a alguien? No me mientas, que me conozco perfectamente. No me mientas, que no me hagas que no he hecho nada. Dime qué estás haciendo, porque Fátima te está cubriendo. No, lo que sé es que... ¿No qué? ¿Estás dudando? Le debo, le debo. De lo de la etiquetera, pues, mi amor. Esto como no tengo cómo pagarle, me toca barrer y hacer un montón de cosas que tienen que supuestamente hacer ellas. Pero, en serio, no vuelvas a hacer eso. Casi me ha estado un susto. No, no me peguen. ¿Qué es decir eso de matar, morir? Es horrible. Ven acá, ven acá. No me hagas eso. Yo de chiquito sufrí al corazón. ¿Qué pases si un día me mueres? ¡Que no me pegues! No digas eso. Ya con la muerte no se juega. Aparte, no quiero que ningún marido mío vuelva a hablar de morir. No, no es broma, nada más. No, no es broma, ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. No me hagas así. No, no, no. No, me gusta que... No. Cálmese, patrona, por el amor de Dios. ¿Qué no se da cuenta de que a usted se le mueren solo los guapos? Los feos como este la dejan y chila. ¿Cómo este dice? Por suerte, yo nací guapo. Ahora sí, tengo que cuidarme entonces, ¿no? Ay, lávate de pato, que mañana te mato. ¿Qué me haces? Negrito, ¿y ya estás mejor? Negrita linda, no sé. ¿Sabes qué es lo que siento? Que las penas son así como el sueño, ¿sabes? ¿Cómo? Es que me acuesto a dormir y se me pasa. Ah, ya. Oye, Negrito. Dime, negra. No es que te quiera molestar justo ahorita, pero tú sí te acuerdas que no me diste regalos del Día de las Madres. Ay, Negrita linda. Sí, ya sé. Lo que pasa es que, de todas maneras, con la preocupación que cargo, imagínate toda esta tristeza que tengo con todo lo que me dijo mi hermano en la casa de mi mamá, negra. Me pone mal. Sí, Negrito, pero yo pensé que el regalo que me ibas a dar te iba a poner feliz. Mira lo que estás diciendo, negra. ¿Cómo me va a hacer feliz eso si el regalo es para ti, mi amor? Negrito, porque si lo piensas bien, el regalito que tú me puedes dar nos puede hacer felices a los dos. ¿Qué entendiste? Ay, sí, te alegra. Estoy entendiendo todo. O sea, que eres remesón. ¿Qué? Tú que eres remesón, negra. Claro, ya te entendí ese regalo y eres tú el regalo del pobre, ¿verdad? Ay, my Jesus Christ, help me. Help me, mamá. Mamá. Ay, qué help. Ay, por favor, answer me. Answer me. Ay, negra. Ay, hasta las pestañas. Mira, si me quieren rizar solita, ven acá. Yo te dije que te ibas a poner feliz. Ay, no solamente es vos, feliz y contenta, negra. Ven. No, ya, casi. ¿Qué estás haciendo? No importa, ni lo que estamos interesados. Oye, negra, ese es mi hermano que me llama a pedir disculpas. No, no creo, mamá. Ven, ven, ven. Seguro. Ay, no, ya, contesta que estás así. No, señor, ya, contesta. No te pongas así, pero un ratito, un ratito, un ratito. Te envío y digo, ¿qué te pasa? Aló. Ah, ah, hello, aló. Yo, que la mami se nos va. ¿Qué? No puede ser. Que se nos va, don't ask me. Just come home. Solo ven para la casa. Que se nos va, que se nos muere. Licencia y matriculado. Otro día que tengo más tiempo, le doy hasta mi currículum. Papito, 60 dólares, dámelo ahorita, te lo lleva. Pero es que en realidad necesito algo un poquito más barato. Estamos. Pues yo dije que quiero apagar un incendio. No voy al carnaval. Mira, me vas a hacer dar coraje. Voy a romper todo mi negocio aquí. No hace falta la guía trasera. Así no puedo estar al control. Usted está en su día de suerte, caballero. Y la mía está aquí presente, mire. Pim, mi amor, estamos de suerte. Tiene la guía trasera. Y esa se parece a la que yo tengo. Su carro no tiene el sello de la revisión del año. Te cuento que con la primera lluvia, arrasó con todo. Si usted no me da los papeles, este carro no se va a mover la guía. ¿Qué te pasó? Ay, no, no. Ay, mamá. Papá, no, no. ¿Por qué se murieron? Ay, no, no, no. Mamá. Papá, no. Mis papitos. ¿Por qué tuvieron que irse de luna de miel a Irak? No entiendo. Ay, me faltó tanto por vivir con ustedes. Tantos viajes. Tantos museos que recorrer. Tantos restaurantes ricos que comer. Tantos abrazos y besos que hubiera querido darles. Porque me siento sola. Porque estoy sola. Mamá. Sí, ¿qué pasa? En ese momento no quiero hablar. Estoy llorando por mis padres. Lo sé. Ni aquí lo siento mucho, pero ya es momento de hablar de algo muy importante. Traes aquí a los abogados. En ese momento no. En ese momento no. Mamá, me metes a escuchar igual. Traes a los abogados para que firmes lo de la herencia. ¿Qué cosa es la herencia? La herencia. La plata. Que mis abuelos me dejaron. ¡Wow! ¡Max! ¡Max! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Fue toda una pesadilla. Pero a veces las pesadillas se cumplen. ¡Ay! ¡Max! ¡Max! Negrita linda de mi vida. Mi madre se muere. ¡Se muere mi madre, negra! No, negro. Tranquilo que ya Gida está llamando al 911. No, negra. Mi madrecita se me va al cielo. Se me muere mi negra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dios mío, lindo. ¡Ya estoy lista! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Dios mío, lindo. ¡Vámonos! Dijo esta señora. Ya se enteró del chisme de mi mamá. Y encima de eso se viste de negro. ¡No puede ser! Dios mío, ya mató a mi madre. ¡No, no! Sí, sí la mató. Mira, ahí vienen en combo, vienen en combo, está. El negro significa duelo, muerte y la huesuda al lado. Vienen en combo. ¡Mataron a mi madre! ¡Mataron a mi madre! ¡El negro y la huesuda! ¡Mata, cariña! 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 La muerte y la huesuda ya está juntas ahí. Por favor, por favor, dime a mi mamá cómo está, cómo está, qué tiene. Dime, por favor. Bro, Genardo, ¿no cari? Sí, sí. Hay que ser fuerte. La mamá se lo fue. ¿Qué te pasó? Por favor, ayúdame más. ¿Qué? ¿Estás dormido? No, 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 ¿qué pasó? Ay, tuve una pesadilla horrible. Soñé que mis papás estaban en ira, que se morían. Ay, qué bonito. Ay, ¿cómo qué bonito? Ay, digo, qué feo. Sí, sí, ¿sabes qué cosa fue bonita? ¿Qué? Ah, que mi papá es tan inconsciente que dejaba toda su herencia a nombre tuyo. Oh, qué, qué, eso sí es bonito. No, no, bonito nada. ¿Sabes qué? Tú quieres seguir despilfarando la plata, ¿no? O sea, ya una vez despilfaraste la plata, ahora también. O sea, me parece el colmo. ¿Qué quieres? Que yo me quedé chida para toda. Despierta, caramba, Max. Estoy hablando. Tu madre está hablando. Me parece el colmo que quiero seguir gastando plata. ¿Me escuchaste? Pero estás... Que no he hecho... ¡No he hecho nada! ¡Déjame en paz! Mamá. ¿Es tú? Por favor, por favor, dime a mi mamá cómo está, cómo está, qué tiene. Dime, por favor. Bro, Genardo, look at me. Sí, sí. Hay que ser fuerte. A mi mamá se lo fue. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi mamá! ¡No! ¡No, mi mamá, no! ¡No! ¡No! Licencia y matriculado. Otro día, que tengo más tiempo, le doy hasta mi currículum. Capito, 60 dólares, dame ahorita, te lo llevas y de repente no te lo paga. Pero es que en realidad necesito algo un poquito más barato. Estamos. Pues yo dije que quiero apagar un incendio, no jugar carnaval. Mira, me vas a hacer el coraje y voy a romper todo mi negocio aquí. No le hace falta la guía trasera. Así no puede ser el control. ¡Usted está en su día de suerte, caballero! Y la mía está aquí presente, mira, ¿eh? Capito, mi amor, estamos de suerte. Tiene la guía trasera y esa se parece a la que yo tengo antes. Su carro no tiene el sello de la revisión del año. Y cuéntate con la primera lluvia, arrasó con todo. Si usted no me da los papeles, este carro no se va a mover de aquí. ¿Qué te pasó? Somos excelente, eso dice mi gente. Oye, a mi negrita la quiero y por ella me muero. Tú ves. Somos excelente, eso dice mi gente. Oye. Somos excelente, eso dice mi gente.